Dos hechos policiales se dieron de manera continua en la misma esquina de Morón Sur. Un hombre fue atacado a golpes y amenazado durante un asalto bajo la modalidad de robo pilaña y en el mismo lugar, días atrás, dos motochorros le habían robado la moto a un joven. En el primero de los casos, un hombre estaba en la puerta de su domicilio, un hombre ubicado en la calle Avellaneda y Borges, a bordo de su auto estacionado, cuando de repente arriban en un auto azul cuatro delincuentes armados que lo rodean amenazándolo. Lo hacen bajar del auto y le despojan sus cosas particulares, mientras lo llevaban al auto en el que se movilizaban para luego darse a la fuga. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de una casa vecina. Días atrás, en la misma esquina, Avellaneda y Borges, se había dado otro acto delictivo cuando dos motochorros le robaron la moto a un joven que se trasladaba en la suya. Tras empujarlo, como observamos en la cámara de seguridad, el joven, tras perder el control, cae a la calle. Los delincuentes lo obligan a quedarse boca abajo, mientras quien iba de acompañante le sustrae la moto para luego darse a la fuga en conjunto por la calle Avellaneda.